Amigos, bienvenidos al canal. Hay un sitio muy atractivo que llama mucho la atención. Este lugar se encuentra en el ejido Llano Grande, municipio de la grandeza Chiapas, México, conocido por todos como el Chorro de Llano Grande. Aunque su acceso sea difícil, siempre despierta la curiosidad por la gran vista panorámica que ofrece. En YouTube encontramos muchos videos que nos permiten un acercamiento a la cascada. Pero surge la pregunta, ¿de dónde proviene toda esa magnitud de agua que forma la gran cascada y que nos ofrece esa maravillosa vista? Para responder esa pregunta, nos trasladamos al municipio del Porvenir y son seis puntos de referencia de circulación de agua que a su vez se unen para seguir una ruta con destino hacia el Chorro. Primero nos situamos en Barrio El Coro. Ahí encontramos el primer arroyo que nace y forma un cauce de agua. Después, la montaña sur del Porvenir. Llegó a la montaña sur del Porvenir. Llegó a la Barrio Pino Sol. Ahí nace el otro arroyo. El siguiente arroyo nace entre los barrios, Las Cruces y El Coro, donde actualmente está el área de almacenamiento de agua potable, que sustenta parte de la cabecera municipal del Porvenir. El otro punto es en Barrio Los Pérez. Se encuentra una zona pantanosa. Ahí nace el agua, que sigue su curso por todo el canal hasta llegar al campo deportivo. El último arroyo nace entre la montaña, parte superior del libramiento que atraviesa la cabecera municipal, y este desemboca en el canal de agua que les mencioné. Todos estos arroyos nacen en el Porvenir, más en temporada de lluvias, el cual forma una magnitud abundante de agua al juntarse, siguiendo la ruta que llega al Chorro en Llano Grande, teniendo en cuenta que en temporada de verano, la mayor parte de los arroyos se secan, y la cascada disminuye visiblemente. Ahora que ya sabes donde proviene toda esa agua, disfruta de la vista panorámica que ofrece el Chorro. Te sugiero suscribirte al canal, activa la campanita, y nos vemos en el siguiente video.